¡Suscríbete! 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 ¡Espera al repliegue! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete! ¡Vuelves al combate! ¡A por ellos! Zona de alto valor localizada. Controlamos Foxtrot. Desciende enemigos sobre la zona. Cuidado. Aún tengo puntería. Las zonas se renovarán en 15 segundos. Zonas trasladadas. Jureos en marcha. Nuevas zonas en camino. Enemigo de la zona. Enemigo de la zona. ¡Me disparan! Las zonas habilitadas. Controlamos la zona. Aún tengo puntería. Llega un soldado enemigo. Llega un soldado enemigo. Colocó una mina. Colocó una mina. Controlamos la zona. Zona de alto valor identificada. Tomadla para conseguir puntos más rampantes. Pelotón enemigo. Le queda la mitad para ganar. Tanto mal en control. ¡Maldito! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te curaré enseguida. ¡Dermita! ¡Aquí vuelves! ¡Es hora de vengarte! ¡Esta vez ha ganado el enemigo! ¡Pero nos resarciremos! ¡Nos no están rumores! ¡No para vencer! ¡Esta vez ha ganado el enemigo! ¡ kilo credit!! ¿Qué delle ejércule le preveni a Valencia? excepcionalmente tuvo una histograma del recall de BD, toda Reagan era lagran. R sides topé,